Las diputadas del Movimiento al Socialismo, Valeria Silva y Betty Yañiques, y de oposición a Lourdes Millares y Yesenia Yarui, se excusaron de ser parte de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados por haber vertido criterios sobre el caso de violencia intrafamiliar de Orlando Ceballos, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por lo que existe nuevamente una posición, si se puede decir, consensuada entre parlamentarias de oficialismo y oposición para velar que este juicio de responsabilidades no tenga ningún vicio de nulidad. Todas quienes nos hemos pronunciado al respecto nos hemos excusado. La diputada Susana Rivero interpuso ante la Cámara de Diputados un juicio de responsabilidades a contra el magistrado por los delitos de incumplimiento de deberes, vulneración de garantías y violación de derechos fundamentales y convencionales, mismo que las siguientes semanas será tratado en la Comisión. Entre tanto, la oposición pide que se incluya a los otros magistrados en el juicio. Al permitir que alguien que ha vulnerado la Constitución y que ha incurrido ya en delitos y que en este momento ya está siendo acusado en un juicio de responsabilidades, también se amplíe a todos los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional porque están omitiendo un mandato, están omitiendo sus deberes y están omitiendo el cumplimiento de la normativa legal vigente en nuestro país. Ni el presidente del Constitucional ni la sala plena tienen atribución para destituir a ninguno de los tribunos del Constitucional. La Asamblea Legislativa se ha pronunciado a través de las diferentes bancadas. Ahora mismo la vicepresidenta de la Cámara ha interpuesto una denuncia contra Ceballos. Nosotros estamos ejerciendo nuestro control fiscalizador, estamos ejerciendo todas nuestras facultades para evitar que este caso, que desde nuestro punto de vista es paradigmático, porque se trataría del primer alto magistrado que es juzgado en nuestro país por violencia. Ya se han visto estos casos en otros países de la región. El pasado 10 de marzo la esposa de Ceballos se presentó una denuncia contra el magistrado por violencia familiar, aunque días después desistió de la demanda. La fiscalía continuó con las investigaciones de oficio. El pasado martes, mediante memorial al juez, hizo conocer que llegaron a una conciliación y solicitó sin éxito cerrar la investigación penal.